Vamos a aprender nuestro cerebro, run, 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 run. Ahora vamos a entrar a la magia de la lectura con nuestra varita mágica, nuestro oso del salón, nuestro sombrero para hacer magia, y a la una, a las dos y a las tres, osito corazón juguetón, nos va a ayudar a aprender hoy. Vamos a leer este libro. El título es Las plantas y los animales conviven, escrito por Kim Fields. Este libro nos autorizó la editorial Pearson para leerlo en este tiempo de cierre de escuelas por el coronavirus. Vamos a ver aquí en la portada unos animalitos. Todos son crías de algún tipo de ave. Podemos ver que tienen pico, están en un nido, tienen plumas. Y aquí nos van a, antes de la lectura, nos piden que hagamos una actividad. Vas a, en una hoja o en tu libreta, vas a dibujar un árbol, dibuja un animal que hayas visto en un árbol, comenta cómo el animal usa el árbol, escribe una oración. Comenta otra manera en la que un animal usa una planta y escribe una oración completa. Aquí al final del libro nos dan las palabras de vocabulario que vamos a aprender en el glosario. Aquí dice glosario, albergue, lugar seguro donde los animales pueden vivir, cadena alimentaria, manera en la que el alimento pasa de un ser vivo a otro, marisma, medio ambiente de Pantanal. Así es que vamos a la página del título, ya que repasamos el vocabulario del libro, y vamos a empezar a leer aquí. Las plantas y los animales se necesitan unos a otros. Las plantas viven en casi todas partes. Algunos animales se alimentan de plantas. Algunos se alimentan de otros animales. Los pichones viven en nidos. Y aquí vemos en letra pequeña una nota, como un pie de página. Aquí el subtítulo de esta página o el encabezado, con letra más grande, y en letra oscura o negritas. Aquí vemos la imagen, una fotografía real de unos pichones. Algunos animales viven en las plantas. Algunos incluso viven en otros animales. Las pulgas pueden vivir en gatos y perros. ¿Alguna vez tú has tenido un perro o un gato que se le hayan subido las pulgas? ¿Tú qué piensas, osito? Dice el osito que él sí ha tenido un perrito que se le han subido las pulgas. Las pulgas son peligrosas, que si es que no permitas que se te suban. Albergue para animales. Los animales necesitan un lugar donde vivir. Un albergue es un lugar donde los animales viven. Muchos animales usan las plantas como albergue. ¿Qué usa la avispa como albergue? Algunos animales hacen nidos. Las avispas hacen nidos como albergue. Algunos animales usan árboles y arbustos como albergue. Algunas ardillas hacen nidos. Y vemos aquí a la ardilla haciendo un nido en un árbol. Los animales ayudan a esparcir semillas. Interesante. Algunos animales ayudan a que crezcan nuevas plantas. La ardilla rayada lleva semillas de un lugar a otro. De estas semillas pueden crecer nuevas plantas. La ardilla rayada ayuda a las plantas a esparcir sus semillas. Las semillas pueden pegarse al pelo de un animal. Los osos pueden llevar semillas en el pelo. Dejan caer las semillas en otro lugar. Nuevas plantas pueden crecer allí. Las semillas pueden pegarse al pelo del lobesno. ¿Ves? Aquí está el lobesno. El lobesno es una cría de lobo. Vamos a darle vuelta a la siguiente página, despacito de la esquina para que no se rompa. Cadenas alimentarias. Vemos aquí un encabezado en esta página. Quiere decir que es información importante que nos va a mostrar la autora sobre cadenas alimentarias. Las plantas usan la luz solar para producir su alimento. Algunos animales se alimentan de plantas. Los ratones se alimentan de las semillas de las plantas. Esta planta de maíz usa la luz solar para producir alimento. Un ratón se alimenta del maíz. Y vemos aquí la cadena alimenticia. Aquí está el maíz, la mazorca. Luego la flechita que nos indica que el ratón se come la mazorca de maíz. Y otra flechita que va hacia el gato. Vamos a ver qué nos dice aquí la autora. Algunos animales se alimentan de otros animales. Algunos gatos comen ratones. Esto se llama cadena alimentaria. Cada ser vivo es parte de una cadena alimentaria. El gato se alimenta del ratón. Algunos de ustedes me han comentado que tienen gatos que se comen los ratones que andan afuera de su casa. Esto es parte de una cadena alimenticia o alimentaria. Conseguir alimento en un desierto. El desierto es un medio ambiente. En el desierto viven plantas y animales. En el desierto hay cadenas alimentarias. Estas plantas crecen en el desierto. La liebre americana se alimenta de estas plantas. Ven aquí las plantas que crecen en el desierto. Aquí está la liebre americana. Y luego nos dicen, las plantas del desierto usan la luz solar para producir alimento. La liebre americana se alimenta de plantas. La serpiente se come a la liebre americana. Y entonces, fíjate, aquí está la cadena alimenticia. Las plantas son comidas por la liebre y la liebre es comida por la serpiente. La serpiente atrapará a la liebre americana y se la comerá. ¡Ay, qué triste! Pero así es la vida. Todos necesitamos comer para vivir. ¿Tú cómo te sientes, osito, de ver que la serpiente se comió a la liebre? Sí, dice el osito que está triste porque se la comió. La cadena alimentaria del desierto. El correcaminos ve a la serpiente. El correcaminos se come a la serpiente. El correcaminos se comerá a la serpiente. Ven aquí, la serpiente es comida por el correcaminos, que es un ave. El coyote ve al correcaminos. El coyote se come al correcaminos. El coyote atrapará al correcaminos y se la comerá. Aquí está una cadena alimenticia. El coyote se come al correcaminos. El correcaminos se come a la serpiente. El medio ambiente es el desierto. Conseguir alimento en un marisma. En una marisma. Una marisma es un medio ambiente de Pantanal. En una marisma viven plantas y animales. En una marisma hay cadenas alimentarias. ¿Ves? El insecto se come a la planta. Las plantas usan la luz solar para producir su alimento. El insecto se come, se alimenta de la planta. El pez se come al insecto. Fíjate cómo me equivoqué yo al leer esta oración. Dije, el insecto se come a la planta. Y en realidad esta oración dice, el insecto se alimenta de la planta. Yo me autocorregí mientras que estaba leyendo la oración, cuando me di cuenta que leí bien la idea, pero cambié las palabras. Eso nos puede suceder cuando estamos leyendo. Es importante poner atención y pensar sobre lo que estamos pensando y sobre lo que estamos leyendo. Eso nos ayudará a ser mejores lectores. El pez hambriento se come al insecto para alimentarse. Cadena alimentaria de la marisma. El águila pescadora ve al pez. El águila pescadora se come al pez. El águila pescadora se comerá al pez. Mira, aquí está el águila que se va a comer al pez. El pez es comido por el águila. El búho ve al águila pescadora. El búho se come al águila pescadora. El búho atrapará al águila pescadora y se la comerá. Entonces vemos aquí, el pez es comido por el águila. El águila es comida por el búho. Esa es una cadena alimenticia en la marisma. ¿Qué comen los animales? Los animales usan los dientes para comer alimentos. Podemos saber qué comen por sus dientes. Algunos animales comen a otros animales. Tienen dientes afilados y puntiagudos. Los dientes afilados del gato lo ayudan a comer ratones. Este cocodrilo tiene dientes afilados y puntiagudos. Y mira, ¿qué está comiendo este cocodrilo? Una rana. Algunos animales comen plantas. Estos animales tienen dientes planos. Las vacas se alimentan de plantas. Sus dientes las ayudan a moler y masticar. Esta vaca come pasto. Mira el cráneo para ver la forma de los dientes de la vaca. Esto es el cráneo o el hueso de la cabeza de la vaca. Aquí abajo vemos la mandíbula inferior. Aquí arriba la mandíbula superior, que es donde están ubicados los dientes superiores. Y abajo, en la mandíbula inferior, están los dientes inferiores. ¿Ves? Inferiores quiere decir abajo, superiores arriba. Sus dientes están planos. Eso quiere decir que comen plantas. No son filosos como los de el cocodrilo. Entonces, no comen carne. Al final de la lectura, vas a hacer esta actividad que nos dice Cadenas Alimentarias. Mira la cadena alimentaria. Piensa en una cadena alimentaria que tú conozcas. Dibuja la cadena alimentaria que conoces. Comenta tu dibujo con tu familia. Y escribe una oración que describa cada animal y cada planta que es comida por otra. Por ejemplo, aquí vemos, el gato se come al ratón. El ratón se come el maíz. Esa es una cadena alimentaria o alimenticia. Piensa en una cadena alimenticia que tú puedes comer. Gracias a la editorial Pearson, que nos está permitiendo leer estos libros durante el tiempo de cierre de escuelas del coronavirus. Gracias. Gracias.